Con su anuencia, Presidenta. Honorable Asamblea, desde la Reforma Constitucional en el 2011, se estableció como principio fundamental en el Estado mexicano el pleno respeto a los derechos humanos, reconocidos por la Constitución y las garantías para su protección. Los cambios normativos en materia de justicia para adolescentes en México, tanto a nivel estatal como federal, se han forjado a partir de una serie de avances en la legislación nacional, que se ha visto influida por los tratados internacionales y por experiencias locales. Como antecedente, tenemos la creación de tribunales para menores a nivel local. Sin embargo, fue hasta 1990 cuando México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que se obligó al Estado mexicano a adoptar una doctrina de protección integral para atender a los menores infractores. Si bien este instrumento internacional se basaba en un nuevo paradigma, alejado, en este caso, de la tutela, fue imposible cambiar de fondo las prácticas ya arraigadas por las instituciones nacionales. Cinco años después, con la reforma del artículo 18 constitucional de diciembre del 2005, se estableció un sistema de justicia para los adolescentes basado en la doctrina de protección integral y en la que se debía prevalecer el debido proceso. De esta manera, los perfiles, procedimientos e instalaciones deben ser especializados en adolescentes en todas las etapas e instancias de procedimiento. Este criterio debe aplicar de manera estricta para todos los operadores del sistema organizados y jerarquizados desde una política del sistema coordinación. Esa evolución en el mecanismo de acceso, justicia para adolescentes, implica reconocer que esos son usuarios en los sistemas de procuración e impartición de justicia. La reforma que se presenta en el dictamen contempla la adhesión del capítulo sexto bis en la ley general del sistema que implica, precisamente, dar un paso más en el establecimiento de los mecanismos para dar tratamiento a los adolescentes en conflicto con la ley. Reconocimiento de los particulares, en este caso los menores, que motivan a un trato diferenciado al tiempo de que se acepta que existe una atención constante, por lo tanto, proteger el interés del menor y a la sociedad de las ofensas, sobre todo cuando las conductas delincuenciales son más complejas y graves. Si bien es cierto que la norma se puede establecer formamente en los procesos legales de los jóvenes que se basan en una evolución integral en las necesidades del menor y no sólo en la conducta que lo llevó ante una autoridad, esto no puede convertirse en una excusa para flexibilizar las decisiones judiciales. El grato de la conducta, en este caso, quede impune. En el detrimento del ofendido, en ese sentido, se debe ser asertivo en evaluar los factores de riesgo de los menores infractores, como circunstancias valiosas para comprender su conducta y guiar en el diseño del tratamiento que necesariamente como una justificación absoluta a su forma de actuar. Es por ello la adición de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública propone la creación de la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes, integrada por los titulares de las unidades especializadas a los tres órdenes de gobierno y presidida por el secretario de ramo. Esta conferencia será la encargada de establecer los mecanismos de coordinación del sistema integral de justicia penal para adolescentes, asimismo para la instancia donde se analizarán y promoverán las acciones de tratamiento, prevención, seguimiento, así como la homologación a nivel nacional de las normas administrativas y los indicadores estadísticos. Esta Cámara de Diputados tiene un importante compromiso por la sociedad y con el rebustecimiento del cuestionado sistema de impartición de justicia, en este caso por los años de interés y por la falta de visión que se han venido llevando a cabo en años anteriores. Por eso de ahí la urgencia de establecer esta conferencia nacional para sentar las bases en un sistema coordinado y articulador de políticas públicas en beneficio de quienes pueden tener una oportunidad de mejorar su vida y alinearse, en este caso, al cumplimiento de la ley para el presente y el futuro. Por el derecho de los menores y el derecho de los ciudadanos, es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Guerra Mena.